Después de que se privatizara Ferrocarriles Nacionales en 1998, la empresa Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec inició operaciones en el año 2000 en la Vía General de Comunicación Ferroviaria de Medias Aguas Veracruz a Salina Cruz, Oaxaca. El 15 de julio del año 2019, los integrantes del Frente de Ferrocarrileros Demetrio Vallejo y la Coordinadora Estatal Campesina Obrera Magisterial Indígena bloquearon por primera vez en la historia de la región del Istmo de Tehuantepec las vías del ferrocarril en Matías Romero Avendaño. Los manifestantes exigían ser tomados en cuenta en los trabajos del Corredor Interoceánico que unirá a Salina Cruz, Oaxaca con Coatzacoalcos, Veracruz a través del tren transísmico. También se han manifestado con bloqueos en las vías férreas los integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, quienes se han pronunciado por las irregularidades en el proceso de rehabilitación de las líneas y además no se ha hecho una consulta previa e informada a las comunidades que se verán afectadas con esta obra. Otros de los grupos que se han manifestado con bloqueos son los sindicatos de transportistas, quienes bloquearon las vías en Ciudad Ixtepec para exigir que se les contrate en el acarreo del material petrio y se ajustaran las tarifas para los acarreos. Están ellos cometiendo un delito, violando también las garantías de todos aquellos que tienen la necesidad de trasladar principalmente comercio. Hablábamos de la cementera Cruz Azul, de Pemex y de muchas empresas más. Yo le voy más a la conversación, a que agoten el diálogo para que lleguen a una salida. Sin embargo, ellos dicen que la razón de ellos es que el gobierno actual no les está haciendo caso, no están llegando. Esto los abría a ellos a cometer un delito, porque el Código Penal Federal establece en su artículo 165, 167 de esa ley, penaliza esa acción que ellos están haciendo, como la es de bloquear, y específicamente habla de los reales, de ferrocarril. Y por otro lado, por otro lado, los comerciantes que están perdiendo miles y miles de millones de pesos. Estas acciones de protesta han provocado pérdidas económicas a la paraestatal Pemex y a la cementera Cruz Azul, ya que se suspendió la transportación de sus productos durante los 17 días que se bloquearon las vías, pérdidas que no fueron recuperadas por ninguna instancia gubernamental. Aunado a esto, en el primer trimestre del año 2020, la Auditoría Superior Federal reportó pérdidas por más de 810 millones de pesos que debían ser aplicados para la rehabilitación de las vías ferroviarias por parte de la empresa estatal ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Se revisaron 10 contratos de adquisición, 2 de arrendamiento, 1 de servicios y 6 de obra pública. La auditoría señala que la empresa incumplió con la meta original, por lo que se emitieron dos recomendaciones y tres responsabilidades administrativas en contra de esta empresa. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, José Luis López.